Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos haciendo un análisis de Garuda Wayfire. Garuda Wayfire es una edición de Garuda Linus. Garuda Linus es una distribución basada en ARS Linus, enfocada a los juegos y multimedia. Si quiere ver otros análisis de otras ediciones de Garuda Linus, dejo el enlace en la descripción del video. Pues Wayfire es un compositor 3D, un compositor Wayland 3D inspirado en Compice. Para los que usaron Genome 2 con Compice, recordarán que esto le permitía agregar determinados efectos a su escritorio, efectos visuales. Dice que además Wayfire está diseñado para crear un entorno personalizable, extendible y ligero, sin sacrificar la apariencia. Entonces yo me he bajado el ISO este que está aquí, me lo bajé y ahora me voy a crear una máquina virtual y para eso voy a usar VirtualBox. En la descripción del video dejo un enlace a videos anteriores que habla sobre VirtualBox. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Ahora sí vamos a crear nuestra máquina virtual usando VirtualBox. Y para ello aquí debe tener primero agregado, vamos a hacer un recorrido rápido por VirtualBox en Virtual Media Manager. Aquí en Optical Disk debe tener agregado el ISO de Garuda Wayfire, que es este que está aquí. Y una vez que lo tiene agregado, puede crear una máquina virtual. Bueno, ahora sí, aquí tenemos para crear nuestra máquina virtual. Estaba un poco configurando OBS, que es la herramienta que uso para grabar los videos. Y bueno, aquí seleccionamos y le decimos el nombre que le vamos a poner es Garuda Wayfire. Garuda Wayfire. Aquí vamos a seleccionar que es Linux. Aquí vamos a seleccionar Ars Linux 64 VIX. Vamos a darle un poco más de memoria, aunque en el sitio dice que con 4 GB de RAM es el requerimiento mínimo. Pero yo quiero darle un poco más. Voy a crear un disco duro virtual, porque la voy a instalar en el disco duro. Y luego veremos por qué quiero instalarla en el disco duro. Por lo general, cuando hago un análisis de una distribución GNU Linux, uso el mismo CD vivo. Y con ese CD vivo hago el análisis. En este caso voy a instalar Garuda Linux Wayfire en el disco duro. Wayfire en el disco duro. Para ello voy a crear un disco duro de 64 GB. Y ya me creé la máquina virtual. Aquí voy a ir a las configuraciones. Para ello voy otra vez a las configuraciones. Debo agregar aquí en el OVS una nueva captura de pantalla para que me refresque la pantalla de las configuraciones. Ahora sí, ahora sí tengo aquí la pantalla de las configuraciones. Voy aquí y ¿qué voy a especificar? Bueno, voy a decirle que aquí en sistema le voy a deshabilitar este iniciar. Este es el orden de inicio. Voy a decir que primero inicie por hardware y después por el medio óptico, que en este caso sería una unidad de CD-ROM, para que una vez instalado y yo le diga reiniciar, pues automáticamente me inicie por el disco duro. Aquí en cuanto a procesadores, voy a aumentarle la cantidad de procesadores a cuatro para tener un poquito mejor rendimiento. Y en aceleración lo dejo así como está. En displays le voy a añadir, le voy a dar toda la memoria posible que me permite o toda la memoria que me permite VirtualBox. Y aquí debo habilitar 3D, aceleración 3D. Recuerden que en el inicio decíamos que WaveFire es un compositor 3D. Aquí lo dejo como está y aquí en Storage sí voy a seleccionar Garuda WaveFire. Ahora estamos listos para iniciar nuestra máquina virtual. Vamos a iniciar y una vez que iniciemos, yo voy a mover aquí el teclado para que me dé tiempo ir al OBS y cambiar la pantalla. Un poquito manual todo, pero bueno. Le digo aquí y ahora sí tenemos la pantalla. Seguimos. Bueno, aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar iniciar con drivers de código abierto. Como nosotros somos entusiastas del software libre, vamos a usar los drivers libres. En el caso de que usted vaya a jugar, es probable que necesite iniciar con los drivers privativos. En este caso dice que son drivers de NVIDIA. Bueno, vamos a iniciar. Y como pueden ver, está iniciando desde el CD vivo. Yo voy a poner, agrandar un poquito más la pantalla para ver si se ajusta. Bueno, no se me ajustó. La pantalla está está muy pequeña, muy pequeña la pantalla porque quería instalarla. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es reiniciar la... Voy a reiniciar para poder ver un poquito mejor. Voy a decir Power Off y ahora inicio de nuevo y aquí agrando un poquito la pantalla para que me coja ese tamaño. ¿Verdad? Y ahora le voy a decir Iniciar. Porque si no, me queda aquella pantalla muy pequeña y me va a ser muy difícil ejecutar el proceso de instalación en esa pantallita. Por eso reinicié mi máquina virtual para hacer todo el proceso. Y como pueden ver, ahora sí está un poco más grande la pantalla y puedo ejecutar el proceso de instalación. ¿Por qué voy a ejecutar el proceso de instalación? Porque como pueden ver, aquí no tengo mouse y para ello debo ejecutar algunos pasos una vez instalado esta edición de Garuda para poder tener el mouse disponible. Porque a pesar de que es una edición de Garuda Linux y este escritorio y este escritorio es un escritorio enfocado fundamentalmente a usar atajos del teclado pero siempre es necesario usar el mouse. Así que vamos a proceder con la instalación y lo debemos hacer con el teclado. Para ello vamos a cambiar el idioma de español de España a inglés por una cuestión de costumbre yo uso el idioma inglés. No obstante si le parece mejor usar el español pues esta es una de las ventajas que también tiene las distribuciones en Eulinus de que usted pueda puede instalarla en diferentes idiomas. Así que bueno voy a aceptar no aceptar me fui voy a darle aquí ahora sí voy a seleccionar American English le doy de nuevo y le doy Next para darle Next debe usar la barra espaciadora una de las cosas que me he dado cuenta es que esta edición de Garuda incluye tanto aplicaciones GTK como aplicaciones QT me hubiera gustado por lo general digamos que no me gusta mucho mezclar aplicaciones de una librería usando o sea aplicaciones QT y aplicaciones GTK que usan diferentes librerías pues no es de mi agrado no obstante a veces es necesario usar algunas aplicaciones que son desarrolladas con diferentes librerías gráficas pero bueno en ese caso hay que usarlas bueno aquí le dejo esta misma zona horaria me muevo aquí digo que el teclado sea genérico bueno incluso me permite vamos a ver si me permite configurarlo usando esas combinaciones de tecla a ver que bueno no mejor vamos hacia atrás un poquito incómodo si porque no tenemos mouse pero si lo podemos hacer a inglés me detectó que es inglés bueno parece que me voy no me marca realmente cuando estoy en los idiomas me gustaría cambiar el el layout del teclado el esquema como tal del teclado bueno de todos ya de todos modos eso se puede se puede hacer luego si no lo se puede hacer luego si no lo puede no es un gran problema aquí yo voy a seleccionar ese esquema ahora sí le doy próximo le digo que sí sí voy a usar SWAT con con hibernación y aquí le doy al próximo aquí le pongo el nombre del usuario aquí el el nombre del login del usuario aquí el nombre de la computadora la contraseña una contraseña fácil aquí en este caso digo que sí que voy a usar esa misma contraseña para el administrador y luego le doy próximo le digo instalar una de las cosas las transparencias estas transparencias aquí como se se superponen unas letras sobre otra por eso a veces no me gusta mucho las transparencias le digo instalar le digo que sí instalar ahora y comienza el proceso de instalación el proceso de instalación es bastante rápido no demora mucho así que esperemos a que termine bueno dentro de las cosas que usa Garuda Linus usa VTR File System que es un sistema de fichero novedoso que permite hacer snapchoc en línea y tiene otras capacidades y características modernas como copy on on write es decir copias en escritura algo así la traducción tiene esta edición de Garuda Linus viene con el kernel zen que es un kernel optimizado para juegos es otra de las cosas que trae Garuda Linus edición Wavefire y por supuesto hereda muchas de las características de Arch Linus una de las cosas que me he dado cuenta yo no he usado mucho Arch Linus pero una de las cosas que me está entusiasmando acerca de Arch es el administrador de paquetes Pacman es lo veo tengo la impresión de que es sumamente rápido sumamente eficiente y esto esta eficiencia no sé habría que investigar un poco a lo mejor es que quizás Pacman los repositorios de Arch están usan compresión los paquetes usan un algoritmo de compresión y probablemente Arch o Pacman baje solo las diferencias de los paquetes y esto hace por supuesto lo hace mucho mucho más rápido es algo en lo que estoy digamos teorizando no estoy seguro porque como dije no he usado Arch con esa intensidad con esa frecuencia como por ejemplo en el caso de Debian Ubuntu si he usado Fedora también he usado mucho también las las distribuciones Red Hat basada en Red Hat Enterprise Linux como Rocky Almas Alma Linux Centos también lo usé en entorno de servidores y Debian actualmente lo uso en entorno de servidores muy estable también actualmente estoy explorando un poco Alpine Linux una distribución minimalista una distribución enfocada también en la simplicidad y modularidad pero bueno aquí estamos haciendo también un análisis de Garuda esperemos que termine el instalador sin Gracias. 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 Pues ya terminó el proceso de instalación y ahora igual tenemos que seleccionar que reinicie y ahora debe reiniciar desde el disco duro. Esperemos a que reinicie Vamos a agrandar un poquito la pantalla Para que me coja una pantalla un poco más grande Como pueden ver Como pueden ver la pantalla de inicio es bastante atractiva Garuda Linux se caracteriza por usar colores llamativos Es una distribución enfocada en sobre todo dar una interfaz de usuario llamativa Pero además fluida Pues aquí tenemos, nos da un mensaje de bienvenida Le decimos cancelar También podemos decir con la tecla Windows Aquí también nos da otras La tecla Windows W Podemos cerrar la pantalla activa Recuerden que este es un entorno que está enfocado a usar más el teclado que el mouse No obstante, como dije, no tenemos mouse Pero debemos arreglar esta situación ¿Cómo la vamos a arreglar? Bueno, para ello vamos a ejecutar usando la tecla Windows, Shift y Enter para ejecutar el menú Y aquí, ahora sí podemos mandar a ejecutar el navegador que se llama FireDragon FireDragon ¿Y qué vamos a hacer con ese navegador? Pues lo que vamos a hacer es buscar con el problema este O sea, Garuda WaveFire Mouse Hicho Aquí tenemos que usar el teclado también para movernos No tenemos mouse Así que vamos a usar el teclado Aquí Y aquí Vamos al foro de Garuda Y aquí lo tenemos Debemos exportar la variable WLR-hardware-cursors Es igual a 1 En el fichero profile Por lo tanto tenemos que abrir una terminal Y para ello ejecutamos El comando terminal Aquí esta terminal está usando transparencia No es algo que me guste mucho Tampoco Así que voy a abrir el fichero profile Vamos a ir al final Del fichero Estoy usando Nano En este caso En el canal tenemos un video que habla sobre Nano Y es doble Podemos Noten el efecto Aquí estoy Voy a cambiar de una ventana a otra Y noten el efecto Este efecto 3D Que luce bastante bien Luce muy muy bien A los que les gusten los escritorios Digamos muy llamativos Con efectos Sombras En fin Degradados Todo eso Esta es una buena opción Aunque tiene algunos detallitos Que vamos a ver luego Y vamos a ver Cómo mejorar esos detalles Bueno Vamos a seleccionar El navegador Sería En este caso Es FireDragon Que es un navegador personalizado Para Garuda Pero que está basado en Firefox Así que es Doble V L R No Hardware Cursors Ok Vamos aquí Doble V Vamos otra vez L R L mayúscula R No me gusta mucho Realmente Esto de las transparencias No Hardware Tenemos algo Ahí atrás No Hardware Bueno Quizás No Hardware Cursors Es Igual A 1 Entonces Ahora Me parece Que hay como Un espacio No No hay un espacio Es la tipografía Esta es otra De las cosas Que tenemos que arreglar La tipografía De la terminal Luce muy 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 Mal Entonces Hay que seleccionar Otra tipografía Primero Vamos a arreglar El problema Este del Del mouse Y Luego Pues Vamos a arreglar El problema De la tipografía De La terminal Ahora le damos Reboot Y Esperamos A que se inicie Y Le damos Esta opción Garuda Linux Y Como pueden ver Se me está Iniciando Nuevamente Una de las cosas Que no he podido arreglar Es que En esta pantalla De login No tiene mouse Tampoco Y no lo he podido arreglar No Realmente habría que Investigar un poco más A ver como se Soluciona Este problema No obstante No es tampoco Tan crítico Quizás Todo este problema Del mouse Es porque es una Máquina virtual No obstante En el forum Estaba Eso quiere decir Que le ha pasado A otra gente Bueno aquí Ya entramos de nuevo Y como pueden ver Bueno como pueden ver No tengo mouse Todavía No tengo mouse Así que Debe ser Que algo pasó Vamos a ver aquí Quitarle esto De que inicie Un poco incómodo Por eso es que A pesar de que De que es una Una edición Enfocada Fundamentalmente Al teclado El mouse Es importante Porque miren Cuantas cosas Para poder Deshabilitar Una opción Me fui De El área Es un poco Incómodo Incluso No veo Como Le digo Bueno vamos a salir Vamos a ejecutar De nuevo La terminal Vamos a hacer Cap profile A ver Que fue lo que pasó Ah Ya sé Es Le falta La S Al final Bueno tenemos Que repetir El proceso Editar Y volver A reiniciar Porque si no No vamos a tener mouse Le pongo la S Ahora si Vamos a hacer Un reboot Y vamos a esperar A que reinicie He querido hacer Todo este proceso Precisamente Porque No he querido Partir Ya De la De tener Este problema Solucionado Y de tener Instalado Garuda Wifi En la Máquina Virtual Sino que He querido Hacer Todo este Proceso Por si Usted se Enfrenta Al problema Del mouse Lo sepa Como Arreglarlo Es Sobre todo Ahora Tenemos mouse Todavía No tenemos mouse Entonces Aquí hay algo Más Bueno Vamos a ver Que pasa Nano Punto Profile Vamos a ir al final No Hardware Falto Hardware No Cursors Cometo Errores A la Hora Vamos A ver Fire Dragon Otra V Vamos A ver Verificar Que es No Exacto No Hardware Me faltó El Hardware Cursors Vamos A ver No Doble L A ver Doble Ahora Ahora Si podemos Comparar Doble V L R Y Un Bajo No Hardware Hardware Cursors Ok Ahora Si Vamos A reiniciar Por Tercera Vez Pero Bueno Estas Son Cosas Que Pasan Cuando Se Hacen Las Cosas Así En Vivo O En Vivo No Digamos Que No Es Un Video Editado Por Lo General Por Lo General No Yo Prácticamente No Edito Los Videos Salen Tal Y Como Los Hago Así Que Ahora Si Vamos A Ver Y Ahora Si Tenemos Mouse Como Pueden Ver Ahora Si Tenemos Mouse Aquí Deshabilito Y Aquí Cierro La Ventana Bueno No Estoy Usando Pantalla Completa Porque También Tengo Tenía Otro Problema Con El Mouse Cuando Lo Usaba Pantalla Completa Y Es Que El Mouse Tenía Un Comportamiento Errático A Pantalla Completa Por Lo Tanto Pueden Como Pueden Van A Ver Que La Pantalla Es Más Pequeña De Lo Que Generalmente Son En Mis Videos Por Lo Tanto Esta Es La Causa Porque Cuando Me Movía Por Aquí El Mouse Seguía Moviéndose Cuando Me Detenía Y Tenía Otros Comportamientos Erráticos Bueno Pues Aquí Tenemos Garuda Wavefire Como Pueden Ver Es Una Distribución Con Desde el Punto De Vista Con Colores Desde el Punto De Vista Gráfico Desde el Punto De Vista Visual Con Colores Muy Llamativos Tenemos En La Parte De Arriba Un Panel Superior Que Me Recuerda A I3 Al Al Rector De Ventanas En Forma De Mosaico I3 Donde Tenemos Información Del Menú Este Menú No Es Que Usted Le Da Aquí Y Se Va A Desplegar No Puedo Ir Muy Rápido Con El Mouse Porque Si No Puede Tener También Un Comportamiento Un Poco Raro Y En Sino Que Me Va A Ejecutar El Menú Este Que Se Llama Wofi Y Que También Se Puede Acceder Con Las Teclas Window Shift Enter Entonces Este Es El Administrador De Fichero Este Es El Navegador Esta Es La Terminal Que Usa Alacritip Por Defecto Como Pueden Ver Nos Integra Muy Bien Al 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 Escritorio Aquí Tenemos Otra Información Relacionada Con La Red Espacios En Disco Duro El Porciento Utilizados De Los CPU La Memoria RAM Y El Volumen Y Otra Pues Otra Información Importante Y Abajo Tenemos Un Panel Acá O Sea Tenemos Un Panel Con Los Accesos Directos A Las Aplicaciones Más Usadas Aquí También Tenemos Para Configurar El Volumen Como Pueden Ver Bueno Esto Es Realmente Para Configurar El Volumen Y Aquí Me Dice La Información Volumen Pero Si Doy Aquí Voy Al Control De Volumen Como Pueden Ver Ahora Vamos A Cambiar O Sea De Manera General Es Un Escritorio Muy Fluido Con Colores Llamativos Como Lo Dije Anteriormente Ahora Vamos A Hacer Lo Que Le Había Comentado Vamos A Cambiar La Tipografía De La Terminal Que En Este Caso Accedemos A Ella Que Es Genome Terminal Noten El Efecto Cuando Yo Muevo La Ventana Noten Este Efecto Además Si Pueden Ver Pueden Ver Todos Esos Efectos Me Parece Bastante Bien Muy Llamativos Los Efectos La Sombra De La Ventana Además Pues Esto Es Genome Terminal Así Que Vamos A Cambiar Las Preferencias Y Vamos A Cambiarle La Tipografía Donde Vamos A Cambiar La Tipografía Aquí En Custom Phone Podemos Seleccionar Otra Tipografía Para Que Se Vea Mucho Mejor No Tenemos Muchas Opciones A Ver Podemos Dejar Dejar Usando Mono Seleccionamos Esta Tipografía Como Pueden Ver Con El Mouse Puedo Cerrar Pero También Usando La Tecla Windows W Como Pueden Ver Y Ese Efecto Cuando Se Está Cerrando La Ventana Noten Como Se Cierra La Ventana El Efecto S Es Muy Llamativo Bueno Como Pueden Ver Ya Que Le Cambiamos La Tipografía A La Terminal Ahora Si Una Tipografía Más Elegante En Este Caso De Yabu Sans Mono En El Caso Que Quiera Maximizar La Pantalla Con Windows Y La Tecla Hacia Arriba De Nuevo Volver Al Tamaño Anterior Con Windows Tecla Hacia Abajo Bueno Este Efecto Es Un Efecto Me Imagino Que Se Pueda Configurar Pero Pero Un Efecto De Mirror Vamos A Ver Y Para Ello Tenemos Que Acceder Aquí Al Menú O Aquí Exactamente Vamos A Ver Aquí Tenemos Todos Los Efectos Que Están Activos Para Wave Fire Estos Son Los Llamados Efectos Core Scale Background Anime Decorations Aquí Si Yo Le Deshabilito Aquí A Lo Mejor Se Me Quitan La Decoración De Las Ventanas Se Las Voy A Dejar Switcher Resize Efectos Todos Estos Efectos Están Disponibles Pues No veo Nada Que sea Mirror Realmente Así Que Aún Así El Mouse Se Comporta Un Poco Extraños No Tanto No Hay Nada Que Diga Mirror Lo Único Bueno Entonces Ese Efecto Extraño Habría Que Deshabilitar Los Todos Y Comenzar A Habilitar Uno A Uno Realmente Cuando Hice Y Salimos De Esta Pantalla Cuando Hice Bueno Ahora Ya Se Quitó Vamos Vamos Abrir De Nuevo Pues Si Tiene Un Efecto Un Poco Un Poco Raro A Lo Mejor Es De La Terminal El Tema De La Transparencia En Fin La Transparencia No Es Algo Que Me Guste Mucho Bueno Entonces Que Podemos Hacer Bueno Si Tiene Un Efecto Un Poco Raro Que Podemos Hacer Bueno Vamos A Ver El Administrador De Fichero Vamos A Ver El Administrador De Fichero En Este Caso Podemos Acceder Incluso Si Quiere Tener Más Información Sobre Los Atajos Vamos A Abrir El Navegador Fire Dragon Lo Tengo Aquí Y Vamos A Poner Wave Fire Wave Fire Vamos A Poner Aquí Y Nos Vamos Al Sitio Aquí Tiene Todavía El Mouse Se Comporta Un Poco Raro No Tanto Y Aquí Podemos Ir A La Wiki Y En La Wiki Tenemos Aquí Por Ejemplo Como Iniciar Y Aquí Tenemos Los Atajos Que Podemos Usar Y Para Qué Y Qué Acciones Ejecutar Por Supuesto Con Esos Atajos También Podemos Ir A Garuda Wave Fire Wiki A Ver Qué Nos Aparece Bueno Este Como Lo He Dicho En Los Análisis Anteriores Este Navegador Se Integra Muy Bien Al Al Escritorio De Garuda Aquí Tenemos Wiki Garuda Linux En la Wiki Vamos A ver Si aparece Algo No Esto es Relacionado Con La Comparación Con Otras Distribuciones Bueno Me Parece Que Yo Había Visto En El Sitio De Garuda En La Wiki Sobre Todo Algunas Información Importante Sobre Garuda Wave Fire No Estante Aquí Tenemos La Wiki De Wave Fire Como Tal Que También Nos Sirve Ahora Como Pueden Ver Imagínense En Este Efecto Muy Atractivo Bien Bueno Vamos A Lanzar El El Administrador De Fichero File Manager En Este Caso Se Lama Files Como Pueden Ver Es Un Administrador De Fichero El Administrador De Fichero De Genome Específicamente La Ver De Genome Vamos A Ver Es Específicamente La Versión 43.4 Entonces No Se Integra Muy Bien Es Probable Que Este Usando GTK 4 Y Por Eso Es Que No Se Integra Al Escritorio Entonces Vamos A Instalar Un Administrador De Fichero Primero Vamos Vamos A Ver Si Le Podemos Quitar Las Transparencias A La Terminal Vamos A Ver Si Podemos Quitar La Transparencia A La Terminal En Colors Vamos A Quitar La Transparencia Listo No Me Gusta Mucho La Transparencia Bueno Aquí Entonces Que Lo Primero Que Vamos A Eliminar Ese Administrador De Fichero Que Se Llama Nautilus Le Decimos Tecleamos La Contraseña Le Decimos Que Si Y Listo Ya No Tenemos Ese Administrador De Ficheros Por Defecto El Claro El Atajo Me Va A Seguir Acá Y Si Yo Instalo Otro Administrador De Fichero Que Es Lo Que Voy A Hacer Ahora Mismo Que Lo Voy A Instalar Se Llama Primero Vamos A Actualizar Los Repositorios Con Este Comando Que Están Viendo Ahora Este Esta Edición Incluye Una Herramienta Gráfica Para Administrar Paquetes No Estante A Mi Siempre Me Ha Gustado Usar Más La Línea De Comandos Para Instalar Y Desinstalar Paquetes O Sea Me Gusta Más Usar El Utilitario Que Trae Por Defecto Las Distribuciones En El Caso De Debian Ubuntu APT En El Caso De Fedora Redhack Enterprise Lino Alma Linus Rocky Linus DNF En El Caso Alpine Linus APK En El Caso De Garuda Linus Y Ars Linus Pacman Ahora Vamos A Instalar Este Administrador De Fichero Que Se Llama Panteón Files Le Digo Que Si Y Ahora Vamos A Ejecutar Otra V Files Aquí Está Y Como Pueden Ver Se Integra Bastante Pero Bastante Bien Bastante Bien Al Escritorio Como Pueden Ver Los Iconos Son Iconos Muy Coloridos Y Bueno Este Administrador De Fichero Que Es Parte De Elementari OS En El Canal Tenemos Un Video De Un Análisis Que Le Hicimos A Esta Distro Pero Se Integra Muy Muy Bien A Garuda Wavefire Se Integra Mucho Mejor Que El Administrador De Fichero De Genome Entonces Como Pueden Ver También Me Está Diciendo Que Hice Un Parche Look Grey Me Está Notificando Que Debo Hacer Una Actualización Del Sistema Una Actualización Del Sistema Bueno Vamos A ver Si yo Digo Alt Tag Como Pueden Ver Ya Habíamos Visto Me Puedo Mover De Una Ventana A Otra Muy Muy Los Efectos Muy Bien Logrado Ahora Si yo Quiero Ir De Un De Un Espacio De Trabajo A Otro A Otro Uso Las Teclas Derecha Izquierda El Efecto También Muy Bien Logrado Si Quiero Acceder Como tal A las Configuraciones De Garuda Linus O A Todo Lo Que Incluye El Mouse Todavía Digo Esto Es Una Cosa Que Hay Que Arreglar Por Supuesto No Estante Quería Hacer De Todos Modos El Análisis De Garuda Wayfire Por Estos Efectos Por Esta Desde El Punto De Vista Visual Por Todo Es Todas Estas Cosas Llamativas Desde El Punto De Vista Visual Bueno Aquí Puedo Acceder A Todas Las Aplicaciones De Garuda Wayfire Incluso Están Categorizadas Están Categorizadas Como Pueden Ver Aquí Y Aquí Las Puedes Filtrar También Y Para Salir De Aquí Parche Aluc Grey Y Voy A Salir Bueno Comunidad Esto es Todo Lo que Quería Mostrarle Por Hoy El Análisis Que Le Quería Hacer De Manera General Yo Creo Que Hay Cosas Que Mejorar En Cuanto A Garuda Wayfire Sobre Todo Esta Parte Del Mouse Que Es Una Cosa Me Parece Que Si Hay Que Mejorarla Me Imagino Que No A Todo El Mundo Le Da Este Problema Habría Que Probar Esta Edición En Una Computadora No En Una Máquina Virtual A Ver Que Tal Nos Va Pero De Manera General Podemos Decir Que Es Un Es Es Un Fluido Con Algunos Detalles Por Ejemplo El Administrador De Fichero Que Usa Una Mezcla De Aplicaciones GTK Con Qt Pero De Manera General Es Un Escritorio Bien Logrado Con Todos Estos Efectos No Estante Si No Usa Esta Distribución Puede Coger La Idea De Cómo Está Configurada Para Así Aplicarla A Su Distribución Que Más Le Guste E Instalar Wavefire Wavefire En La Distribución Que Cambiar Y Vamos A Usar Nano Cambiar La Configuración De Wavefire En .confid Wavefire .ini Aquí Para Maximizar Aquí Pueden Ver Todas Las Configuraciones De Wavefire Y Para Profundizar Más Bueno Ahí También Les Dejo El Sitio El Sitio De Wavefire Ahora Si Comunidad Esto Es Todo Por Hoy Nos Vemos En Un Próximo Video Para Seguir Hablando Sobre Tecnologías Libres Como Pueden Ver Desde Aquí Puedo Apagar Mi Computadora Nos Vemos Próximamente